Y ya estamos de regreso para presentarles nuestro regalo a las Carmencitas. Con mucho cariño para todas ellas, hemos preparado junto al ballet folclórico nacional, Bafona, la siguiente creación musical. La religiosidad popular es la fe que los chilenos expresamos de norte a sur y de ricos a pobres. Desde el siglo XVII, nuestro país se une masiva y mayoritariamente en torno al culto y la devoción que profesamos a la Virgen del Carmen. Territorial y temporalmente, la expresión folclórica de la religiosidad popular une al campesino de la zona central con el nortino de la Pampa y el chilote sureño, en torno a la Virgen del Carmen. Una pincelada de los bailes de los chinos y siervos de la colonia, a los bailes de las hermandades de los gitanos y las de habladas. Una estampa que pasa por las décimas del pueta a lo divino. El ballet folclórico nacional, Bafona, del Ministerio de Educación, dirigido por Sergio Soto Ortiz, presenta Saludo a la Virgen del Carmen. Estrella de la mañana Estrella de la mañana Refugio del pecado Estrella de la mañana Estrella de la mañana Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.